En tu nombre, en tu nombre, y cuando te busco no hay sitio en donde no estés. ¿Qué decir de este edificio, de esta Escuela de Sánchez? La verdad que, sinceramente, nunca creí estar en este lugar hoy. De poder decir que hemos convertido un sueño en realidad. Recuerdo cuando nació esta historia, esa tardecita que fuimos con Darío Viola a la casa del Intendente a pedirle y contarle nuestro proyecto de hacer un edificio nuevo, una escuela nueva para nuestros chicos en Sánchez. Donde pudieran crecer, desarrollarse, vivenciar experiencias educativas y la necesidad que tenían de contar con un edificio nuevo, propio. La verdad que recuerdo como si fuera hoy, cuando nos miró y nos dijo Ustedes están locos, pero yo me voy a sumar a esta locura. Y recordó también otras de sus locuras que empezó así con un sueño, como lo fue el programa Pibes 21, que hoy es una realidad tangible. Así que dijo, vamos a ponernos en marcha, manos a la obra, lo vamos a hacer. Y a partir de ahí, comenzaron las reuniones, reuniones con empresas, la comisión pro obra, con la directora, los vecinos, los padres, el centro de estudiantes. Aún recuerdo como si fuera ayer el chancho móvil. ¿Se acuerdan chicos? Qué calor hacía ese día y sin embargo teníamos tantas ganas, tanto juntamos en ese chancho móvil, cuántos esfuerzos, ¿verdad? Recuerdo las empanadas, los profes que vinieron a ayudar. Realmente cada uno de toda la comunidad sumó su aporte para esto que hoy estamos vivenciando. Todo esto pasó hasta que el intendente decidió llevar a UEGD y proponer utilizar el fondo educativo para hacer la escuela. Y entonces, por supuesto, todos estuvieron de acuerdo. Y ahí empezó la obra, en junio de 2013. También contamos con donaciones de empresas. Se donó el movimiento de suelo, se donó el mobiliario, lo que sería la perfilería para lo que luego fueron las aberturas. Todos hacia un mismo camino, todos juntos. Y así pasó que hoy estamos para disfrutar este nuevo edificio. Te ofrezco mi mirada No es mucho pero tampoco es nada Quizá la necesites Más que yo cuando pienses en mí Te ofrezco las razones Te ofrezco las razones Que tengo de escribir estas canciones Que son el argumento De lo que ahora siento al decir Que te ofrezco sin mal ni medidas Ni mareo Recuerdo el entusiasmo del Centro de Estudiantes La Comisión Pro Obra La directora Sus docentes Sus auxiliares Todo el pueblo Qué alegría ver todo el pueblo unido Y también Muchas autoridades políticas y educativas Se sumaron Tanto a los sueños Como a las dificultades Y claro que nos faltaron dificultades Claro que hubo mucho por hacer Y queda por seguir Pero ese Es el gran desafío Puedes cambiar el mundo Tan solo en un instante Puedes cambiar de rumbo Si quieres que eso pase Puedes mirar adentro Tu sentimiento El universo El universo Traerá tus sueños Cambiar el mundo Empieza por ti Verás que los colores Son mucho más brillantes Verás con otros ojos La magia en todas partes Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Si se renueva la esperanza Empieza por ti Si te convences Que se puede cambiar Si tienes cielo nuevo Empiezo yo primero Y elevo una alabanza Hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empiezo por mí Para cambiar el mundo Empiezo por mí Para cambiar el mundo Puedes cambiar hoy mismo El curso de tu viaje Verás que no es lo mismo Verás que no es lo mismo Si tienes el coraje Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Si el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo Cambiar el mundo Empiezo por ti Si se renueva la esperanza Hoy podemos decir Querido Ariel Querida María José Misión cumplida Sí Misión cumplida Así que querida familia Queridos chicos Aquí está la casa nueva A disfrutarla Y a vivirla intensamente Por eso Como siempre nos decís Ariel Cada día Nunca Nunca Dejemos de soñar Y nunca Dejemos de hacer lo posible Empiezo por mí Empiezo por mí Empiezo por mí Empiezo por ti